Al estar en tu presencia seguiré a nuestra oración Al oír tu dulce amor, seguiré mi rey, mi Dios No hay nadie como tú, solo Cristo Moriste por mí en la cruz Viviré para la paz En el cabo, en el cabo Dorme, ya sé que sigues siendo tú Cuando siento que soy débil me das La gracia para seguir Al oír tu dulce amor Cantaré esta canción No hay nadie como tú Solo Cristo Moriste por mí en la cruz Viviré para la paz Milocio, tú me eres malos Milocio, tú me eres malos Milocio, tú me eres malos Mi lección Mi deleite está en ti Mi corazón, toda mi fe Mi deleite está en ti Por siempre Mi deleite está en ti Mi corazón, toda mi fe Mi deleite está en ti Por siempre No hay nadie como tú Solo Cristo Moriste por mi De la cruz Viviré para amar No hay nadie 2 Aguanta No hay nadie como tú Si nos agujitas No hay nadie que conoce Ya no soy Gracias.